6 con 37 minutos, mi queridísima Pabela Longoria, ¿Cómo va a estar el clima hoy, este fin de semanita? Para ir planeando, para ver si se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada, querida Pam, un besote, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días, en este ya viernes, fin de semana, más vale que sus planes no sean al aire libre, que la probabilidad de precipitación se mantiene, incluso desde esta mañana, ¿Eh? Aunque en no es muy alto el porcentaje, ahí está latente, por ahí se han estado manifestando algunos chubascos bastante ocasionales, ya después durante esta tarde y también por la noche seguimos con la probabilidad de precipitación, pero con un porcentaje más alto, así que precaución en sus planes del fin de semana, no salga de casa si no es necesario, esta lluvia se mantiene, no solo para este viernes, sino también durante el próximo sábado y domingo, incluso con una más alta probabilidad de precipitación, por si fuera poco, es importante recordar que en el centro ha llovido, sobre mojado, que estas precipitaciones han sido más que constantes y desafortunadamente han desatado, encharcamientos, inundaciones y hasta deslaves, también mucho ojo si nos ubicamos en puntos altos o montañosos por el riesgo o el potencial de deslaves durante estos días, pues la probabilidad de precipitación se mantiene en un porcentaje muy alto para el centro, el occidente y también algunos sectores del sur del territorio nacional. Atención al pronóstico del tiempo, pero también mucha atención a todos los avisos de nuestras autoridades ante este panorama. Por la tarde, 24 grados como máxima, aquí en la ciudad esperamos este ambiente templado, el cielo medio nublado, los chubascos son ocasionales, mucha humedad y después al finalizar este día va aumentando todavía más la probabilidad de precipitación, mayormente nublado, chubascos ocasionales, la temperatura 18 grados, el ambiente fresco. Este próximo sábado y domingo, mayormente nublado con tormenta eléctrica, sigue la lluvia, la probabilidad de precipitación hasta un 70%, 13 grados como mínima, máxima de 21, ambiente fresco, pero lo más importante es esta precipitación, la constante lluvia que de una vez les voy contando. Para el próximo lunes seguimos con inestabilidad, mínima de 13, máxima de 22 grados, medio nublado, chubascos, tormenta eléctrica, así que ya sabemos cuál es la recomendación principal, solamente circular por avenidas seguras y también por supuesto al momento de salir de casa con ese paraguas en mano, todavía lo necesitamos y en el Estado de México no es la excepción, seguimos con esta lluvia en Aucalpa, Nesa, en Chalco, en Atizapán, medio nublado, tormenta eléctrica, la máxima desde los 19 hasta los 24 grados, fresco, atemplado, al menos de las temperaturas no nos quejamos, pero las precipitaciones sí se mantienen también en Ecatepec, en Texcoco, medio nublado, chubasco, tormenta eléctrica, 23 grados como máxima, Guadalajara 25 grados en este viernes, medio nublado, chubascos ocasionales también, en el Estado de Jalisco las precipitaciones han sido más que constantes, y en Toluca mucha atención, vamos a echarle un vistazo a la probabilidad de precipitaciones, son 80%, esto ya es prácticamente lluvia generalizada, que la esperamos en buena parte de todo el fin de semana, mayormente nublado, tormenta eléctrica, la temperatura entre los 19 y los 21 grados, ambiente fresco, también para Puebla en este viernes, más de la lluvia, medio nublado, chubascos ocasionales, mínima de 13 y máxima de 23. Hasta aquí el reporte, nosotros continuamos con mucho más del otro lado del estudio. Muchísimas gracias, querido, un beso y un abrazo, nos vemos en unos minutitos más. Muchas gracias, Lili, buenos días. Bye.